Azuquita, Azuquita, el ritmo que baile, Azuka, Azuka de ti, Azuquita, Azuquita, el ritmo que baile, Azuka, Azuka pa ti, pa ti. Estamos con mamá santo, como es diente mamá que ya tiene sus dos hijos mayores. Ahí está el DJ, ahí está cuidándole, aquí lo vamos a poner al DJ. Está mamá santo, dice el DJ que no se aguanta para que le haga una tortillita, mi mamá dice. Con frijolito, frijolito, embala Eva, pero usted dice que una pupusita quiere mamá. Está bueno. Bueno, no quiere mandar saludos a alguien por ahí mamá. A todos los suscriptores, sí, y a mi familia. Allí casi todo el mundo pasa pendiente, le dice, ¿y cuándo vas a ir a visitar a mamá santo? Tienes que traértela, hay que traerla, venimos mamá, prepárese. Así es que muchas saludos para todos y cuídense, que Dios los bendiga a todos. ¿La llevamos DJ? A huiwi. A huiwi. Bueno, aquí vamos en el carro ya, preparándome porque quiero ir a quitarme el pelito. Allí donde va el pupirre, te vamos a llevar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no los dejaron entrar? Es que como son las reglas, solo una persona y el motorista pueden entrar. Solo con Eli Ediago, nada más, solo Eli Ediago y mi mamá. Y Pupa, ¿qué es eso que no lo veo? No vino. No vino Don Pupa. Pupi. Oye, allá va Pupi. Pupi, allá va. Con todos los poderes. Y la piel, enero. ¿Eh? Y la piel, enero. La piel, enero. Ahí va, enero. En la reveladora, está. Ah, ya no la tenemos, Pupa. O coronita. O coronita. Para revivicar de uno, pues. Eligenciado o no, Valenciado? No, nada. Puro vinito, va. No, divino. Ni vino tampoco. Pura agua cristal. Pura agua cristal. Bueno, pues, ahí estamos. Mira, ya le puedo enseñar a mi mamá. Con el DJ Garrojo, ¿eh? Vamos más alto, ¿eh? Están tomando las fotos para... Las fotos para qué? Para Facebook. Lo recuerdo, lo recuerdo. Fotos para Facebook. Fotos para Facebook. Ahí está. Chillo. Con ti. Con todos los poderes, Chillo. Ah, sí, hombre. Y las heladitas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sacando pecho? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué hijo de lula. El DJ como la guapa. Sí. Oye, ¿qué? ¿Y qué? ¿Los vamos a tirar una... Una bachatilla, Pupín? Sí, por eso, mi... Sí, por eso. Necesitamos ir a quitarles el pelo. Este que yo también haciendo todo peludo. Ah, ya. Yo también, bien. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde me recomendas ir a quitarme el pelo? Allí, por la farmacia. Allí, por la farmacia. ¿Por la farmacia? Sí. Pupín, mirad, y cambiando el tema, el logo lo vamos a tener que borrar, fíjate. Porque ya la casa está muy... Ah, hay que pintarla, va. Ah, sí. Uy, ya vienen, miren. Ya vienen los repartos. ¿Vienen los repartos? Sí. ¿Están repartiendo entonces? Sí, sí. ¿Vienen los repartos, Judy? Ajá. Sí. Sí, qué bien, va. Uy, ya que voy a recibir el reparto, al fin yo, miren. Al fin voy a recibir ahí, me dejen. Bueno, y si me dan, me dejen, me dejen, pues, en algún reparto. ¿Y andas el DUI? Sí, andas el documento. ¿Cómo apareces en el DUI? Ervin, Pupín. Ervin, Joder, Córdoba. Oh, Ervin, Joder, Córdoba. Pupín. Bien, bien, bien. Bien. Buenas tardes. Cuidado, cuidado, niño. Cuidado, niño. Cuidado, niño. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito. Y vos, el... Vení, hombre. Así lo voy. Es que es muy cerquita para... Vení, hombre. ¿Y por qué te escondés? Igual que el DJ se esconde. Ay, yo la madre, yo la madre me voy a escondir. Y buena la pena, pues. ¿Cuál es la pena, va, Pupa? Buena la pena, Lluvia. Y vos tenés pena, Pupa. Buena. Sí. ¿No hay que tener pena, va, Pupa? No, hombre. Nada, de nada. Todo tranquilo, va. Todo tranquilo. Todo tranquilo la cosa, pues. Y por eso. Así tiene que ser, pues. Sí, pues. Así es que hay que ser uno, pues. ¿Ni Aquilina la buscan? ¿Ni Aquilina se llama la señora? Sí. Ya va a salir, ahí estaba, afuera. Venido. Medita. Medita, le dije a la Judy. Bueno, me estoy lleno, Medita. Ojo, y las mascarillas. Ahí tengo una mascarilla, yo también, ¿verdad? ¿Anda la mascarilla, Pupa? ¿Masi patas? Sí, hay que proteger, hombre. Sí, esto. Tienes, Pupa, voy a traerme la... Ojo, ya tenés, vamos a mostrar ahí la... Bienestar, ¿qué? Bienestar Social. Bienestar Social, PES. Programa de emergencia. Este paquete alimentario ha sido pagado con tus impuestos. Está bonito, está quieto, va. Está quieto, está quieto. Venid, Don Pupi. ¡Pupi! Mostrémosles ahí este la... Así que, este, Pupa, de las veces anteriores, como cuatro veces. Ajá. Este... Siempre no había tenido suerte. ¿Hasta la primera vez, entonces? Sí, primera vez. Ah, va. Sí, primera vez. Y ya, después la van a... La van a chequear. Hay que... Hay que... Defectarla. Defectarla. Sí. Sí, yo voy a comer. Qué bonito, ¿verdad? Para que la gente... Te podrías imaginar cuántas familias están beneficiando. Sí, por eso. Sí. Trabajo bien. Es una gran bendición, la verdad. Sí. Así que gracias para todas las personas que hacen este gran... Porrible. Sí. Y porque te fijaste... Gracias, muchachos, por el gran trabajo. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. ¿Cómo se le llama el...? ¿El qué? El... La... Cuando hacen las reuniones para... ¿Cómo se le dicen a esto? ¿Las reuniones a dónde? Allá donde estaban empacándolos todos. Oh, allá en el depillo. En el castaño. En el depillo del castaño. El depillo del castaño. Pero hoy está con toda la fupa, ¿vale? Le dieron a tú. Y por eso. Y por eso. Y así. Con tus impuestos, pupa. Bien clarito, dice ahí, ve. Este ha sido pagado con... Todo el protocolo es que te iba a decir. Este paquete... Todo el protocolo es bien grande. Ha sido pagado con tus impuestos, dices. Se siente arrocito. Sí, frijoles. Frijolito. Azuquita. ¿Cómo es la cañoncita? Azuquita. Azuquita. Vamos a ver, con un poquito de ritmo. Azuquita. Azuquita. El ritmo que baile. Azuca. Azuca a ti. Azuca pa' mí. Azuquita. El ritmo que baile. Azuca. Azuca pa' ti, pa' ti. Con todo, pupimba. Con todo. Ahí estamos. Entonces seguimos en el próximo pupim. Nos despedimos. Nos despedimos. Con el mero mero. Con el chinchín. Sí. El chinchín. Sí. El chinchín cascabel.